No sé si estoy enfocado, creo que sí, 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 sí estoy enfocado Así que ahí va mucho el reflejo, voy a quitarme los lentes Bueno, estoy grabando con la Canon T3i como ustedes ya saben El 18-55mm a 18mm a diafragma 3.5mm, creo, no sé bien Y con, pues, a puro pulso Pesa un poquito esta configuración Vamos a ver cuánto tiembla o si no tiembla Ya esto en postproducción Así que para video, para bloguear, vamos a movernos Va a cambiar la exposición Vamos a movernos aquí por la oficina Y vamos a ver cuánto tiembla El 18-55mm sí es un objetivo totalmente estabilizado Me siento realizado con una pantalla acabatible Interesante el setup Tengo micrófono Y, bueno, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos ver? Aquí me parece que la iluminación está chévere No, está chévere, toda Rembrandt Ahí, ah, ¿qué tal? Me llamo James, James Bond Bueno, la Canon EOS Rebel T3i para video Creo, no sé, hasta ahorita prueba superada En cuanto a video, es Full HD 30 frames por segundo Vamos a ver qué tal se comporta en fotografía Ya les digo desde ahora que el autoenfoque Es bastante lento en fotografía Muy lento, muy lento Así que, vamos a ver las fotos Ok, vamos a empezar a revisar las fotos que han salido de esta Canon T3i A ver la calidad que nos ofrece Una cámara, a ver si es que funciona en este 2019 Con todas las cosas negativas que tiene, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar a revisar Aquí estoy en estas primeras fotos, pues, en la oficina Acá ya es una foto algo retocada en Lightroom Pero vamos a ver ya las fotos originales Me voy a ir a Develop, estoy en la versión de Lightroom Y, este, vamos a verla, a ver qué tal Estas, obviamente, son sacadas directamente de la cámara Estamos trabajando con un ISO de 200 a 27 milímetros Decir que fue tomada con un lente de kit A un diafragma 5, 1, 25, como a las 11 de la mañana Creo que fue esto Así que, esto fue en el centro Los próceres Y la veo, ¿bien? ¿Cómo la ven ustedes? Ni tira, ¿no? Miren Una cámara que, pues, por el valor que tiene Bueno, esta parte de acá Sale un poquito desenfocada Tiene aberraciones cromáticas Pero esto ya es del objetivo más que de la cámara Eh, pero está, está bien Yo la veo bastante bien Vámonos a otra foto Eh, cómo maneja En esta de aquí Quiero saber cómo maneja las El rango dinámico que se le llama, ¿no? El HDR Por eso es que esto está bastante en sombra Pero miren los detalles, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué les parece sorprendente? Canon T3i 1855 Miren los detalles que tiene esta Eh, estructura Por esta Vamos a ver si le subimos esta Claridad Esta escultura, ¿no? A ver Podemos abrir, abrir, abrir Miren ustedes Cómo Funciona bien, ¿no? Yo lo veo bien Claro que aquí de pronto Habría que hacerle, que se yo El típico Efecto Viñeteado Para que Pero bueno, la idea aquí es que Puedan saber cómo Funciona el hecho de Del HDR, ¿no? Obviamente aquí en Guayaquil Los cielos están Totalmente nublados Y esto parece que fuera Una tela blanca atrás, ¿no? Pero miren el desenfoque También que tiene este objetivo 1855 Muy bien, sigamos avanzando En En las fotos Otro icono de la ciudad de Guayaquil Pues es la torre Morisca Y ahí ustedes la ven Miren ¿Qué tal? Me dejé Bastante nítida Se ve la foto, ¿no? Hizo 139 milímetros 471 A 12,50 ¿No? Vamos a ver Sorprendente 1855 Ah Súper sorprendente, ¿no? La calidad La nitidez Que nos está dando Los colores Ajá Interesante Interesante ¿Cómo la ven? Bueno Y ojo que no está retocada Si nosotros comenzamos A retocar esto Un poquito Aquí con los niveles auto A ver qué me da Lyron Bueno, la destrozó Lyron Es que la destrozó Así que Reset mejor De pronto Si le ponemos un preset De Landscapes Miren eso Miren ese preset Déjenme ver Ese no era Déjenme resetearlo Creo que es de la Déjenme ver Déjenme ver Hubo uno que Nos gustó mucho Bueno Aquí este Aquí resalta las nubes ¿No? Pero miren las nubes Como quedaron Claro que todo Quedó medio A su lado Pero Sería bueno Por aquí había uno Que me gustó Pero lo perdí El urban Parece Creo que es el que Voy a arreglar En el próximo video Vamos a verlo ¿Cómo quedaría? Vamos a resetear esto Y ponerlo En turquesa A ver qué tal No Se ve feo Bastante feo Bueno Tocaría Pero miren la calidad De la fotografía ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vámonos A otra fotografía Esta que está aquí Que tiene mucho detalle Y que también Podríamos ver Lo que es HDR Es una fotografía Que ha cogido bien Todos los detalles Vamos a ver aquí Bueno Aquí ya tiene algo De soft Pero De suavidad Pero esto es ya Básicamente el objetivo Pero miren Miren aquí Los detalles Claro que hay Aberración cromática Por todo lado Pero Si le removemos Vamos a ver Qué tal Esta canon 1855 Como ustedes Están dándose cuenta Y Funciona bien Funciona bien Esta Este objetivo Vamos a Aquí A ver Esta de acá Esta otra fotografía Estamos revisando Las fotografías Hechas con la canon T3i objetivo De kit 855 ISO 118 Milímetros Es decir Este ya es En el gran angular 5 0 Un kit De 300 dólares Que nos está dando Bastantes buenos resultados ¿No? Bastantes buenos resultados Ahí están Vamos a otra fotito Ya para terminar Este Este pequeño Review Bueno Esto daña la foto Pero bueno Estas fotos No son para Para un libro Miren la claridad Que tiene La nitidez Que tiene Los colores Todo va bien Todo va bien ¿Qué tal? Vamos con la última La última A ver Vamos con esta Primero O con esta Con esta Me gustamos A ver ¿Qué tal? Ahí está Como les digo Pues esta La intención De este De esta fotografía Fue hecha De tal manera Que yo pueda Recuperar Las luces ¿No? Y Y al momento De recuperar Las luces ¿Qué tal? Funciona Funciona bien Funciona bien Interesante ¿No? Excelente cámara Se puede decir Por el precio Relación costo-beneficio Más que bien Esta Camarita El único problema Es que pesa Casi libre y media Y obviamente Hoy en día Libre y media Ya pesa En la mochila Vean ustedes Tiene Como que un ISO ISO 100 Parece que el ISO No lo maneja bien Esta cámara ¿Y eso qué es ISO 100? Imagínense Un ISO Más Elevado Esto No funciona Y esta última Que también fue hecha Con el 1855 Y miren el desenfoque Que se tiene Este Pues como he dicho En otros videos Si quieres desenfoque Con objetivos de kit En este caso Del 55 milímetros Acerca lo que más puedas El lente Al objeto Al objeto Que quieres hacerle La foto Y lo que quieres desenfocar Pues obviamente Alejalo del objeto En este caso Pues atrás Estaba la entrada De la casa Que está como A 6 metros Del objeto Y El objeto Está como A 30 centímetros Me parece Que del 1855 Y miren Han sido Totalmente desenfocado Como se ve En esta parte ¿No? Vamos a ver Miren esa nitidez 1855 Con una Canon T3i Ok A ver No les habilité Recién me Me doy cuenta Que no les habilité Los datos Así que le voy a habilitar Los datos Ok Ahí están habilitados Los datos Para que ustedes Se den cuenta Canon EOS Rebel T3i Al 55 milímetros Y pues Voy a regresar Para que ustedes Se den cuenta Que obviamente Todas las fotos Que les enseñé Están hechas Con la Canon T3i Ahí si no hay No hay como Como hacer trampas ¿No? Está con los datos Que nos da Lightroom Canon EOS Rebel T3i Muy buena cámara Por el precio Que tiene Así que Nos vamos Ya concluyendo Este video Espero que te haya gustado Dale like Suscríbete Y Sorprendentemente Esta cámara Canon T3i Nos ha dado Una calidad Asombrosa Habría que Ponerle Un 50 milímetros 1.8 Un 35 milímetros Para ver Que tanto Desenfoca Y nos ayuda Bastante El hecho De tener Esta cámara No Miren Como recupera Bien Los tonos ¿No? Ok Bien Esa es La revisión De fotografías De la Canon Rebel T3i ¿Qué te ha parecido? Dale like Suscríbete Y déjame en los comentarios Si te comprarías Esta cámara En el 2019 ¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un episodio más Bienvenidos a la review Así como dice el título ¿Vale la pena comprar La Canon T3i 1855 En el 2019? Bueno Vamos a descubrirlo Esta es mi primera cámara Canon Debo decirlo En este momento El setup es bastante sencillo El lente que vino con la cámara 1855 La cámara T3i La pantalla abatible Que es lo que me gusta Aunque he descubierto Que Sony tiene razón Voy a hablar un poquito Aquí Dirán ¿Qué estoy haciendo en este setup? ¿Y por qué estoy por acá? ¿Y por qué este salgo allá? Bueno Es que quiero hacer algo distinto Algo diferente Regresando al temita De Sony ¿Verdad? Sony dice que ellos No incorporan Una pantalla abatible Así como es Canon O así como la tiene Nikon Que es bien práctica Pero es porque Dicen que generalmente Los que hablamos La persona que creamos El contenido Tendemos a mirar siempre La pantalla allá Y perdemos contacto visual Con la persona que está viendo Es decir contigo Que está viendo Este video Entonces Ese es el porqué Sony no Tiene una pantalla abatible Y ahorita estoy descubriendo Que es verdad Porque Yo ya estoy acostumbrado A ver al objetivo Al centro del objetivo Ni siquiera la marca Ni siquiera el logo De la cámara Sino al centro del objetivo Y eso hace que Tenga contacto visual contigo Sin embargo Si yo siempre estoy viendo La pantalla Miren en este momento Que veo la pantalla A ver si estoy enfocado A ver si está la exposición correcta Etcétera, etcétera Ya pierde ese contacto visual Y esta fácil Transmisión Del mensaje Bueno Eso como cuento Vamos a hablar Sobre esta cámara A EOS Rebel T3i Si es que funciona En el 2019 Bajo el logo Esta cámara En video Graba en 1920 1080 Es decir Full HD Hasta 30 frames Por segundo Tiene una capacidad De trabajar Con Iso automático Y lo graba De una forma Bastante extraña En el dial Yo vengo Acortumbrado De sistema Sony O de Nikon Y esta Pues tienes que poner En el dial La camarita Y en el visor Tienes que presionar Grabar No hay un botón De REC Como tal En este caso Estoy grabando Sin micrófono Y estoy grabando Directamente Con un ISO automático 30 la velocidad Estoy justo al límite Y estoy grabando Con el 1855 A 18 En este caso Me he seteado A 5.6 Estoy en el modo automático Es decir En el modo Coger Y grabar No he seteado nada Posteriormente Vamos a setearlo Posteriormente Voy a poner Un micrófono Porque adivinen que Esta cámara Si tiene entrada Para micrófono Como odio a la Sony A6000 por no tener Una entrada Como esta Pero bueno Sony ya sacó La 6400 Que tiene entrada El micrófono La 6300 Y la 6500 Y este Bueno Tiene muchas limitaciones Este sensor Es de 18 megapíxeles Por si no lo sabía Y también Vamos a ir a hacer Fotografías El día de hoy Este video Ya te digo Que va a ser Bastante extenso Así que Vamos A prepararnos Un café El día de hoy Tengo que hacer Revisar el carro Porque esa encendida Está feo Patán Vamos al centro de Guayquil A hacer fotografías Con la canota 3i Para demostrar Si es que vale O no vale la pena Comprarla En el 2019 Ahorita Todo está automático Lo único que he hecho Es ponerle micrófono Hace que la exposición Y todo Ha sido automático No vale la pena No vale la pena